La Junta Nacional de Jardines Infantiles, Región de los Ríos y Novo Sur, canal educativo del Consejo Nacional de la Televisión, lanzaron el proyecto audiovisual que potencia el uso de programas educativos adoptados al currículum chileno de educación pre-básica, utilizando una guía de aprendizaje como complemento al uso audiovisual, implementando la televisión como una herramienta pedagógica más dentro del aula. Bueno, nuestras expectativas son poder hacer incorporaciones de establecimientos tanto de educación pre-bularia como básica y de media, liceos, escuelas, mundo rural también, y nuestra intención también es poder hacer un seguimiento a todas las unidades que hasta el día de hoy han participado o han intentado participar del programa a lo largo ya de todo este tiempo que la región está creada. La videoteca en particular que se entregó en este momento tiene relación con las temáticas de educación parvularia, ¿cierto?, y que están, digamos, ancladas las bases curriculares del área párvulo. Eso no significa que no exista más material, ¿cierto?, para básica y para enseñanza media. Por lo tanto, nosotros, como Novo Sur, ¿cierto?, y como Consejo Nacional de Televisión intentamos abarcar todas las áreas, todos los subsectores, ¿cierto?, que están incorporados, ¿cierto?, y que se deben de abordar en las salas de clases. La ceremonia reunió a educadoras de párvulos provenientes de toda la región, las que se desempeñan en jardines infantiles pertenecientes a la red Junji, en las diferentes comunas, las que recibieron una videoteca, información relativa al proyecto, que va a beneficiar a más de mil párvulos en la región. Y obviamente es muy importante porque nosotros con nuestro trabajo que realizamos en sala, las tías educadoras y las técnicas también, se hace un trabajo común con este material y realizando y obviamente aplicando los mismos objetivos que vienen en las bases curriculares. Entonces para nosotros es muy importante porque este material nos ayuda al trabajo diario, ¿cierto?, para cumplir con los mismos objetivos y aprendizajes que requerimos. En este año 2012 se entregó un set de discos entre los que se destacan producciones nacionales como NTN2 y Luz Verde, además de considerar guías de apreciación televisiva para educadoras, padres y apoderados.